En este nuevo segmento Cuarto de Hora de Jornada Play hoy vamos a charlar con Omar Andrés Narváez que acaba de conseguir una pelea por el título mundial gallo de la Organización Mundial de Boxeo 31 peleas mundialistas, a 3 nada más de Chávez, a 6 de Bernard Hawkins toda una institución en el boxeo mundial, no solo argentino Estrelebuense con 42 años acaba de vencer al ruso Potapov en Buenos Aires y va a charlar con nosotros Bienvenido Omar, la verdad ganarle a Potapov ha sido un espaldarazo para tu carrera ¿Qué tal Sandro? Saludos a vos, a tu producción Sí, la verdad que sí, contentísimo porque es algo que nos debíamos, que nos hacía falta volver con una pelea importante, una pelea eliminatoria de este segmento ante un invicto, ante un peleador joven que venía muy bien en el ranking mundial y con todas las aspiraciones y la verdad que como se fue dando la pelea nos da más fuerza para seguir soñando Siempre fuiste un mosca natural, fuiste campeón del mundo también en Super Mosca ¿Llegaste a Gallo para hacer historia? Llegué a Gallo para hacer historia y me propuse trabajar junto a mi equipo de trabajo para llegar de la mejor manera y tratar de suplementar cosas que nos faltan para la categoría velocidad es algo natural mío, la movilidad también algo natural pero falta esa fortaleza física de que cuando uno mete un golpe tratar de frenar al rival o tratar de ser más consistente se va logrando, se notó en la pelea así que vamos por buen camino La prueba salió bien porque ante un invicto ruso, uno dice ruso, un tipo potente, indestructible ¿Usted lo sacaste? Porque no salió a pelear el octavo round Así es, sí, hasta el tercer round un poquito especulamos con el tema para entrar bien en clima como quien dice, para que no haya sorpresa y a partir del cuarto round empezamos a trabajar y cuando entramos en la zona media y corta empezamos a trabajar el cuerpo y nos dimos cuenta enseguida de que ahí estaba su flaqueza empezamos a trabajar y quinto, sexto y séptimo round para él fue como quien dice un sufrimiento porque llegaba al rincón como exauto, eso sí nos sorprendió porque yo esperaba hacer esa pelea hasta el round 12 o sea, yo estaba preparado para hacer ese tipo de pelea porque no estoy acostumbrado a que mis rivales terminarlo antes fue una cuestión de que al pelear en Supermosca y subir a Gallo ya se hacía más difícil demoler a los rivales le podías pegar en cantidad pero no que sientan los golpes y eso es algo que sentimos ahora en esta preparación que lograste porque hiciste un trabajo diferente con sparring pesados trabajaste con un entrenador cubano también así es, Frank Eldama se sumó hace más de cuatro meses y algo que estamos trabajando y se sumó al equipo y conjuntamente con Peto Rubio en la parte física lograron ahí poner todo en orden para que el trabajo en la mañana haga efecto a la tarde y que las cosas no se superpongan o sea, el día que se hacía fuerza a la tarde no se hacía nada pesado entonces de esa manera logramos llegar de la mejor manera el recuerdo que te dejó el ruso, tres cortes tres cortes, el cabezazo acá en el ojo izquierdo en el segundo round creo un corte pequeño y después el otro que fue más fuerte me cortó en dos lugares diferentes pero por suerte fueron superficiales ya no hizo falta suturar ni pegar nada así que ya la inflamación se bajó así que bueno, contento obviamente la pelea con el sudafricano Solani Teté que es el actual campeón en lo que te desvela ¿cuándo sería? ¿Teté tiene una pelea previa? él tiene una pelea con otro sudafricano con una defensa el 18 de noviembre y iría yo con el ganador se supone que tendría que ganar Solani Teté por lo que se da ahí los números de uno y otro el sudafricano zurdo, alto, grande, un buen boxeador a partir del 18 de noviembre tenemos entre 90 y 120 días para que la pelea se haga esos son los plazos que da la OMB al campeón para, como yo como rival mandatorio, obligatorio él ve de la posibilidad mía así que bueno, ahí estará en la negociación entre Ovaldo Rivero y Frank Warren que es el promotor del sudafricano ¿Teté hace esta defensa en Belfast en Irlanda? ¿Es probable que sea allí? ¿Es probable que sea en Sudáfrica? ¿Tu ilusión es que sea en Chubut? Mi ilusión es que sea aquí en Chubut ya hay gente que me está preguntando y interesada para traer la pelea para acá que sería, creo que calculo que algo histórico si se puede lograr traer histórico traerla histórico también consagrarse porque tiene que subir a hacer lo posible para que se dé todo y quedarme con esa corona y el triple campeonato mundial Cuando empecé la nota decía que estás cerca del récord de pelea mundialista que tiene Hopkins y serías el primer campeón en tres divisiones diferentes argentino Es así, nunca nadie logró un tercer campeonato en tres categorías diferentes y bueno, la circunstancia de la vida me fue llevando a que uno se fueron dando las cosas boxísticamente también la edad y el físico me permiten seguir haciendo de esto mi ritmo de vida es excelente entonces hace que yo llegue a los 42 años intacto como quien dice y bien para poder enfrentar estos compromisos Claro, has tenido actitud de boxeador has vivido como un boxeador profesional y a los 42 años hablas de futuro como si nada porque no tenés derrotas importantes una sola que fue un knockout pero no has tenido lesiones importantes y has tenido un cuidado muy especial con tu físico Sí, eso fue lo fundamental de que calcular que yo empecé a boxear a los 17 años tengo 42 hace 25 años que practico este deporte y yo peleo con pibes de 26, de 27, de 22 que quizás que cuando ellos nacieron yo ya estaba boxeando entonces se supone que yo tendría que llegar muy muy degastado muy golpeado con 42 años y gracias a Dios llego de la mejor manera porque toda mi vida fui un profesional dentro de mi deporte Hablando un poquito de tu vida particular acabas de ser papá Sí, sí, una inspiración y una alegría extra que me se sumó Román Omar el nuevo integrante de la familia así que Romancito tiene dos meses y días fue su primera experiencia que lo suban al ring entre medio de gritos, alegría así que contento porque bueno, tengo dos varoncitos junto con Junior, tres nenas cinco hijos tengo así que contento porque tengo una familia como quien dice, con muchos hijos salgo soñado y gracias a Dios bien, feliz Junior, 12 años sigue tus pasos sabe mucho de boxeo sabe bastante él mismo da cuando vemos un video junto él mismo da su forma de ver a los rivales y después analiza las peleas y por ahí estamos mirando el video y me dice mirá, ahí podrías haber hecho eso me da risa pero bueno, él está entusiasmado también entrena entrena solito él llega a la escuela se merienda y se prepara su bolso enrolla su venda y me dice pa, me llevas al gimnasio solo que le nace que es lo mejor que puede hacer un padre bien 12 años ¿ya debutó en los Juegos Evita? no, no a partir de los 14 años se debuta sí tengo un sobrino que debutó en los Juegos Evita campeón mi sobrina también en milagro se debutó y campeona y Junior está ansioso que se le cumple la edad para arrancar y empezar a subir al ring cuando fuiste chico fuiste puntero derecho de independiente y él arrancó también en el momento él también tuvo su pasar por su pasar él fue a una escuelita de chicos de los 5 años fue a fútbol jugó en Racing jugó en Huracán jugó en varios lugares y hizo atletismo pasó por natación le gusta mucho el deporte ¿sos consciente de que sos un ave rara dentro del boxeo? muy consciente por tu orden por tu profesionalismo porque no parece que el boxeo te va a expulsar como ha pasado con mucho vos vas a dejar cuando no sientas ganas de seguir entrenando esa es la idea dejar cuando yo crea que ya no tengo más ganas de matarme entrenando a la mañana de matarme entrenando a la tarde hacer una dieta super estricta como la hago no sé yo para esta preparación entrené doble turno hasta sábado y domingo que hay mucha gente que quizá que no sabe yo hasta sábado y domingo hago doble turno y esa es la clave del éxito con 42 años quizás con 25 con 28 con 30 no hacía falta que un domingo entrene pero a esta edad sí yo me siento tranquilo y lo noto que hace falta ¿cuesta más recuperarse? cuesta más no recuperarse lo que cuesta más es ponerse bien te lleva más tiempo por eso yo trato de yo me tomo solamente esta semanita para descansar y el lunes ya arranco con los entrenamientos bien el gran objetivo es ganarle a Teté obviamente más allá de eso ¿planificás dos o tres peleas mundialistas un año un año y medio o no lo que venga lo que venga lo que el cuerpo diga yo hasta ahora me siento bajándome del ring con esta sensación y como me sentí me siento impecable como que yo tranquilamente podría seguir peleando dos años más pero bueno quiero pelear con Teté ganarle ganarle o no ganarle yo voy a hacer todo lo posible para que salga lo mejor pero bueno ¿quién dice? uno nunca sabe si me bajo del ring cuál es la sensación o sea yo voy a dar lo mejor y concentrarme solamente en Solar y Teté y en ganarle gente de todo el país viajó a Buenos Aires para verte en el gimnasio de obra que lucía repleto sí, sí mucha gente la verdad que eso me sigue sorprendiendo que la gente me siga yo fui campeón mundial a los 26 años tengo 42 16 años siguiéndome viendo gente que me sigue tengo fotos de gente que me lleva la foto cuando era chico cuando eran chiquitos y ahora lo ves son hombrecitos esto te sorprende gente de Rawson de Ushuaia de Santa Fe de San Juan adentro del estadio esperando que uno se baje al ring para sacarse una foto la verdad que eso eso es lo lindo que tiene este deporte cuando ingresaste ahora la gente haciendo la cola el papá con sus hijos ahí va Omar ahí va el campeón ahí va Omar mostrándole el papá a quien seguía tanto y capaz que para el hijo es la primera vez que me va a ver y la gente asombrada yo llegué a las 9 de la noche al estadio y la gente ya estaba haciendo cola y se asombró cuando me vio pasar al lado de ellos para el estadio porque ingresé como una persona normal enseguida empezaron a aplaudir ahí en pleno Avenida Libertador haciendo la cola para el estadio Obra así que hasta amigos míos quedaron sorprendidos porque notaba el cariño de la gente de como me quieren y como hacen una cola a las 9 de la noche para poder entrar al estadio cuando mi pelea va a ser a las 12 entonces eso es lindo y construiste una carrera sin escándalos sin ir a showmatch o bailando en el programa de Tinelli como fuiste esta semana por invitación de Sole pero digo por mérito propio boxísticos sí, sí eso es lo que siempre dije yo me hice conocido por subir arriba al ring y boxear y hacer las cosas prolijo y no por otra cosa que lo que más me enorgullece y es el valor que le voy a dejar a mis hijos y a la gente que me sigue y a los jóvenes que hay un camino que uno puede llegar haciendo el bien y mostrándose como una buena persona o haciendo las cosas correctamente y no por la vía de que hablen de vos por otras cosas que no sea tu deporte está bien decía fuiste al programa de Tinelli invitado por Sol Pérez que hizo sí, sí la verdad que contento porque la verdad Sol se portó de maravilla ella sabía que iba a pasar el cartel en la pelea entonces en la previa ella armó todo para que nosotros vayamos junto con la producción como promoción promoción de la pelea entonces después estuvimos charlando hubo fotito ahí con Junior y contento contento porque ella tiene una humildad grande que a veces pocos se acuerdan cuando llegan ahí a las pantallas grandes así que la verdad que contento cerramos con agradecimientos que debe tener mucho empezando por el gobernador siguiendo por la familia siguiendo por los entrenadores sí, sí quiero saludar a toda mi familia el eje principal de todo esto como siempre lo digo a mi hijo a Flop y mi mujer a todos mis hermanos a la gente que trabajo Peto al Frankie al Dama al gimnasio Dream Box a Eric que me brindó sus instalaciones al Gober a los intendentes de Trelew de Madrid que me saludaron después la pelea y bueno ojalá que esta pelea la podamos traer acá a Chubut y empecemos a soñar con un tercer campeonato mundial bueno gracias por venir gracias a vos André a los que nos vamos a ver 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 ¡Gracias!